Unos nada más para no decir la receta completa, para que vengan a descubrirla y a completarla y a hornear ese pastel de la vida. Pudiera ser, entre tus canciones, que pudiera ser como la leche, como el agua. A lo mejor toda la naturaleza puede ser como las harinas. Nuestros guardianes pudieran ser como la vainilla y la lavanda, que pudieran conformar el sabor, ¿no? Sí, como poder describir una experiencia que tiene que ver con todos los sentidos, ¿no? Desde abrir los oídos para escuchar estos hermosos pájaros, este viento, que viene del río, ¿no? Y todas esas notas musicales, mis inti naturales, que vienen desde el río arriba y aquí se vuelven como más, como que se agrandan, ¿no? Como que se extienden a lo profundo. Sí. Y como que te invitan a flotar. Ajá, como que el flotar tiene que ver también con esa energía sutil con la que estamos trabajando. Desde tratar de encontrar las cosas más exquisitas, más refinadas, tanto en el oído, en la vista, los rituales, con el amor que hacemos con cada hojita y plantita que recolectamos del bosque. El dulzor del corazón que recibe lo que tú le entregas, lo que estamos compartiendo, los ojos suaves, ¿no? La mirada suave de las mujeres que tenemos frente a nosotras, el reconocernos cuando las vemos llegar, cuando las abrazamos, cuando les damos la bienvenida. Esa calidez y esa amabilidad natural, ¿no? Que nos permite hacerlas sentir lo especiales que son. Ajá, únicas, especiales, que nos compartan también de su esencia. Y a mí me encanta ver siempre ese antes y después. Y ese después. Los rostros con los que llegan y todo el, cómo se va transformando el cuerpo, cada parte de nuestro ser. Su respiración. Y somos otras. Sí, sí. Sí, sí, sí. Cómo van despertando la sonrisa. Interior. Llegan con ese ruido citadino, con ese movimiento de traslado, pero cuando llegan aquí y los reciben los espíritus del viento, y atrás de los espíritus del bosque, estamos nosotras. Ajá. Y preparándonos para ellas. Ajá. Y a la vez somos como en la continuación de todos los que hemos sido antes, pero en siglos y milenios atrás. Y milenios atrás. Simplemente estamos reviviendo esas memorias que tenemos de los lugares, lo podríamos decir, lejanos, ahorita que estamos en México, pero en todo lo que fue Medio Oriente, toda la región celta, todos los lugares históricos de este país también. Sí, claro. Y donde ya hemos estado y simplemente estamos recordando y ayudar a todos los demás a recordar. Sí, y que a través de este encuentro, Cinti, que hacemos en este bosque, traemos todas esas eras pasadas al presente. A través de tus cantos, de nuestro compartir, de las comidas, de la preparación de alimentos, de caminar tomadas de la mano, ¿no? De sentir el silencio de la noche, los rayos matutinos tan amables y suavecitos, las fragancias, la música. La sorpresa. Sí, sí. Y luego la belleza, ¿no? Del lugar, de la naturaleza, de cada una de estas mujeres, de todas ustedes, donde de repente estamos como camuflajadas en tonos verdes o en tonos rojos o azules. Con blancos, con flores, floreciendo. Y de repente, sucede. La magia siempre está. Siempre está. Y todas nos empezamos a reconocer. Y sabemos que yo ya te había visto, ya te había sentido. Cómo has estado. Qué bueno volverte a encontrar. Esto yo ya lo había vivido. Es que siento, siento algo que no puedo entender, ¿no? O mi corazón está muy emocionado, tanto que tengo ganas de llorar, pero de alegría, de emoción, de quiero abrazarte, quiero danzar, quiero escucharte. Sí, la danza, tomadas de la mano, abrazadas, entonando cantos, mantras, con una sola voz. Es tan emocionante y emotivo, porque te llega al corazón y yo me siento así, siempre conectada, como si fuéramos un solo cuerpo, ¿no? Una sola esencia. Una sola esencia. Y que todas se atreven a escuchar y a escucharnos y a través de nosotros se escuchan a nuestras antepasadas, a nuestras grandes abuelas, a nuestras grandes sesenias, a nuestras grandes druidas, a nuestras grandes magas, a nuestras grandes sacerdotisas, a las voces de las magdalenas, a las voces de las hadas. Me encanta lo que somos, y lo que juntas hemos creado, y seguimos. Y queremos cada vez extender más la invitación para que el círculo y la comunidad sea cada vez más grande, todo lo que tenemos en común. Sí, que así sea, que así sea, hecho está, hecho está, polvos mágicos. ¡Qué bonito!